Una historia real que ha inquietado a muchos es la de la familia Perron, que vivió en una casa en Rhode Island en la década de 1970. La familia comenzó a experimentar fenómenos extraños poco después de mudarse. Ruidos inexplicables, puertas que se abrían solas y la sensación de ser observados se convirtieron en parte de su vida cotidiana. Desesperados, buscaron la ayuda de los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Tras investigar, los Warren concluyeron que la casa estaba habitada por varios espíritus, algunos de los cuales eran bastante hostiles. Se decía que una bruja llamada Batseba Sherman, que había vivido en la propiedad en el siglo XIX, había lanzado una maldición sobre el lugar. La familia enfrentó situaciones aterradoras, incluyendo la manifestación de presencias malignas y experiencias traumáticas. Su historia inspiró la película The Cangerine, que dramatiza los eventos, pero para la familia Perrón, fue una experiencia real y aterradora que afectó sus vidas de manera profunda. La casa sigue siendo un tema de interés para los amantes de lo paranormal, y la historia de los Perrón es un recordatorio escalofriante de lo que puede habitar en la oscuridad. Por favor comparte el vídeo y comenta cuál es tu opinión sobre este caso. Saludos.